La más bacana Clínica Casanare presenta Cantilazo de amor y amistad Sábado diez de septiembre Cancha la campiña Con Bransy Gali Galeano Pipe Bueno Y alzate En el cantinazo de amor y amistad Informes y ventas al teléfono Tres veinte dos sesenta y nueve treinta y seis cero seis Tres veinte dos sesenta y nueve treinta y seis cero seis Discoteca Jalisco Mercato Casa Corona Bar Sinaruco Descuento del veinticinco por ciento En todas las entradas Un evento de Jay-Z Producción Tropicana Para contribuir a la restauración y conservación del medio ambiente Y en adhesión a la estrategia del gobierno nacional Sembrarnos UNE Ecopetrol entregó a la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia Corporinoquia Cuarenta y cuatro mil plántulas nativas Que serán sembradas en Casanare Luz Andrea Campos Líder de Gestión Ambiental de Ecopetrol Hacemos esta actividad de la mano de Corporinoquia Quien se encarga de hacer ese seguimiento De la ubicación, de los sitios Donde se van a hacer las siembras Y garantizar que estas perduren Y que lleguen realmente a cumplir el objetivo Que es de protección y cuidado al medio ambiente Doris Bernal, directora general de Corporinoquia Comenta sobre el proceso de siembra, mantenimiento y seguimiento Realizado por la Corporación Van a ser entregadas en los municipios Con gremios, con el sector productivo Que esté interesado en apoyar este tema de sostenibilidad Estaremos haciendo llegar estas plántulas En los municipios de Tauramena Aguazul, Yopal, Porre Pal de Ariporo y Atocorosal Así, Ecopetrol contribuye a la mitigación del cambio climático La conservación del recurso hídrico Y la protección de los ecosistemas